Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en la Liga Santander de España. Por la fecha 30 de la Liga del País Ibérico, el Girona de Alexander Callens perdió por la mínima diferencia en su cita al Real Valladolid. El Defensa Nacional volvió a la convocatoria del equipo luego de casi dos meses estando en el banco suplentes, pero ingresó en todo el partido y es que su equipo lo venía perdiendo con el tanto de Monchu a los 24 minutos de juego, por lo que su equipo no necesitaba un defensa sino jugadores ofensivos y es allí que el peruano no encajaba en los requerimientos de los suyos. Lastimosamente por más que dominaron la segunda mitad no pudieron empatar el duelo, Con este resultado el equipo catalán es décimo con 38 unidades y la próxima fecha recibirán al Real Madrid el 25 de abril. Pasamos ahora a la derrota del Celta de Vigo de Renato Tapia por 2 a 0 en su cita precisamente al Real Madrid. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido, pero lo hizo como defensa central por derecha cumpliendo una buena actuación, ya que si bien ganó en el 80% de duelos individuales no tuvo disparos bloqueados o intersecciones de pelotas, aunque si tuvo algunos cortes a los ataques contrarios y despejes de su área. Lastimosamente no fue suficiente para evitar la derrota que llegó con los tantos de Marco Asensio y Eder Militao. Con este resultado el equipo balaídos es décimo segundo con 36 unidades y la próxima fecha recibirán al Elche el 26 de abril, esperando que el Pulpo vuelva a ser titular porque al parecer su trabajo como central le gustó bastante al técnico de su equipo, Carlos Carvajal, y de hecho lo eligieron como la fuera el partido en su equipo. Sí, ha hecho un partido muy concentrado, no es novedad para nosotros, él en Holanda jugó muchas veces en esta posición, con nosotros también ha jugado antes en esta posición, es un jugador que tiene como un factor importante la lectura de juegos, tiene una lectura de juegos fuertísima, aporta también un buen juego aéreo de anticipación y tiene una cosa también importantísima para nosotros, lo que nos gusta es que siendo un centrocampista a jugar atrás tiene la capacidad técnica para salir con el balón controlado. Ficamos muy satisfeitos con él, pero también, le digo, satisfeitos con el equipo todo. Los goles llegaron en momentos cruciales del partido, tuvimos ocasiones para volver a meternos en el encuentro y no se pudo. Creo que hay muchas cosas buenas que rescatar del partido, sobre todo contra un rival de esta magnitud. Y bueno, esto es lo bonito del fútbol, tienes una revancha a pocos días, así que a prepararse y a pensar en lo que viene. Sí, creo que luchamos, estuvimos ahí, tratamos de contrarrestar lo bueno que tiene Madrid, lastimosamente no se pudo, creo que los goles, como te digo, anímicamente fueron muy importantes para ellos y bueno, al final un equipo como el Real Madrid tiene ocasiones y no perdona. Así que, a valorar otras cosas, que sé que hemos hecho muy bien y a tratar de ser positivos, que tenemos un encuentro muy importante el miércoles y hay que estar preparados. Por la jornada 30 de la Eri Divisie de Países Bajos, el Emen de Miguel Araujo ganó por 3-2 en su visita al Jeren Bín. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien tuvo despejes, disparos bloqueados, intercepciones de pelotas, cortes a los atacantes contrarios, saliendo limpio desde abajo, ganando en el 64% de los individuales, lastimosamente en los goles se le anticiparon como el primero de Sidney Van Hoenhoek, felizmente para su equipo lo ganarían con la superfigura de Ole Romeni, ya que se metió un triplete de goles, donde uno de ellos fue un blooper total de la defensa contraria. Con este resultado, el equipo rojiblanco sale de la zona de revaliación y están a salvo del descenso con 28 unidades, la próxima fecha recibirán al 20 el 7 de mayo. Como se sabe, el equipo de Alianza Lima tiene que jugar este domingo en Tarapoto, por lo que viajó esta tarde a la región de San Martín para medirse a la Unión Comercio, aunque antes de eso, hablaron sus protagonistas, dejando en claro la poca ayuda por parte de la Federación Peruana de Fútbol y las programaciones. Están tranquilos, ya descansados y de hecho que vamos a ir por los tres puntos, no lo necesitamos, estamos peleando el campeonato aquí, ya cambiamos de chip y vamos a ir a pelearlo y a ganarlo. Somos muy poco de quejarnos de los árbitros, del clima, nosotros vamos, competimos y empezamos. La verdad que no, pero bueno, yo la verdad no sé mucho de hablar estas cosas, pero ojalá tantas cosas que hay por mejorar, creo yo, en el fútbol, en nuestro fútbol. Esperemos que se solucione, porque venía hablando con un colega tuyo, donde siempre una incomodidad de realmente que se estén dando estas cosas, de que no nos puedan dar una mano, como peruanos, creo yo, como un equipo que está representando a un país en una Copa de Libertadores, que no nos puedan hacer, digamos, no casos, sino poder hacer una observación a nuestra petición de poder agarrar un poco más el partido que tenemos el día de mañana, creo que no me parece por el descanso que hay. Veo a mis compañeros que han hecho un sacrificio enorme, a mí no me tocó jugar, pero igual estoy contento, pero veo el sacrificio que hacen ellos y sinceramente, después de mucho tiempo estoy viviendo esto, espero no vuelva a ocurrir, porque sí incomoda mucho. Claro, claro que sí, incomoda bastante y yo soy así, yo las cosas que tengo que decir las digo, ojalá podamos corregir esto, no solamente con Alianza, sino en realidad con todos, porque lo que queremos es que el fútbol progreso crezca, y entre nosotros no nos podemos, digamos, perjudicar. Un partido también que va a ser difícil, por todo lo que significa, porque venimos de, ayer llegamos a un viaje, vamos para otro, pero nada, preparados y esperando hacer bien las cosas. Y respecto a eso, ¿qué se puede decir? Que no han tenido mucho tiempo de descanso, quizás otros equipos se van a jugar mañana, perdón, el lunes, un día más de descanso van a tener. Sí, sí, son cosas que pasan, que nos pasan a nosotros, pero estamos preparados para todo y contra todo. Pero, como te digo, estamos preparados, tenemos un gran grupo, y estamos convencidos de que podemos tener un buen resultado. Ahora hay que seguir trabajando, hay que, lo dije en la tarde blanque azul, que no era solo ganar un partido, sino buscar la clasificación y tenemos grupo para hacerlo. Sin embargo, cuando parecía que el técnico Guillermo Salas alinearía un unza alternativo, se pudo conocer por el periodista deportivo José Varela, que los futbolistas Gabriel Costa, Franco Sanelato, Einson Chávez, Santiago García, Juan Pablo Boicochea, Carlos Montoya, Ítalo Espinosa, Seastenga Macifuén, Jordi Vilches y Javier Nadea, no fueron convocados para el partido ante el pueroso Alto Mayo, algunos por lesión, pero otros por simple decisión técnica, por lo que es muy probable que a la una en la tarde, en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, veamos un equipo muy similar al que jugó en Asunción, veremos entonces como le va a los íntimos en este duelo clave, que podría asegurarles nuevamente la punta del torno de apertura. Y las aguas en el Sportingstal ya están más calmas, luego de la goleada en Buenos Aires, ante el Real Plate por la Copa Libertadores, ya que por ahora no hay demasiados rumores, acerca de disciplinas o faltas de sus futbolistas, donde el comando técnico está concentrado en conseguir la victoria, luego de cuatro partidos en casi un mes, para esto el entrenador Thiago Nunes, pondría a algunos jugadores que no estuvieron en Argentina, como por ejemplo Josimar Jutun, sin embargo uno de los que no puede faltar, es Ignacio da Silva, el defensa brasileño es hasta ahora, de los mejores refuerzos en la Liga 1 de este 2023, titular inamovible y puntal importante en la defensa celeste, sin embargo los hinchas estaban preocupados por el mal juego del equipo, y que podría repercutir en los ánimos del amazónico, es por esto que se pudo conocer que la dirigencia rimense, estaría negociando desde ahora una renovación de su contrato, que acaba a fin de año, si uno se sabe en los montos de la misma, todo apunta a que sería una sustancial mejor económica, y por los siguientes 2 años, aunque a sus 26 años, el central podría estar abierto a escuchar ofertas, a fin de año, sobre todo en su país natal, siempre y cuando mantenga este nivel, sobre todo en Copa Libertadores, por lo pronto, Ignacio está concentrado en Cristal, contento con la institución, pensando solamente en lo netamente futbolístico, mientras que la dirigencia, sigue con el tema de renovación, ya que no quieren perder, a su mejor jugador en lo que da el año, ya sabes que si quieres estar enterado, de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Suscríbete al canal!